Bueno amigos, pues hago este video rápido para que sepan lo que se dice últimamente del paradero de Anthony Morris. Como ustedes ya saben, él se fue del cuerpo gobernante, fue removido, fue expulsado. Y lo último que sabemos es que Anthony Morris ya no se encuentra en Betel. Sí, ya no está en Betel, lo animaron a salirse por la puerta de atrás, ya no está en la casa de Jehová. Ahora sirve en la congregación de uno de sus hijos. Así es todo, parece indicar que ahora está en Carolina del Norte, en la congregación de uno de sus hijos. Esto lo han comentado algunos insiders de Reddit, incluso la página del Cuentos Sin Fin, que es una buena página, ha dicho que ha sido una cortina de humo eso de que lo mandaron al departamento de enfermería de Wild Kid, que supuestamente estaban enfermo por Reinsheimer. Pues parece ser que no fue así, ya que según los rumores dicen que fue enviado a la congregación de su hijo que se encuentra en el estado de Carolina del Sur. Y esto, amigos, solamente significa una cosa. Esto significa que las cosas no terminaron bien, ya que él sigue siendo testigo de Jehová, pero por una razón muy importante ha dejado de ser miembro del cuerpo gobernante, tanto así que pudiera haber estado en Betel, pero ahora ya no vive en Betel, ya no reside ahí. Y esto es bastante extraño, ya que anteriormente, miembros del cuerpo gobernante que fueron removidos como Edward City y Leo Glendez, aunque fueron removidos del cuerpo gobernante, siguieron viviendo en Betel. Pero por ejemplo, el caso de Raymond Franz, aquel que escribió Crisis de Conciencia, él sí fue expulsado o removido de Betel, ya que sabía del engaño. En el caso de Anthony Morris es bastante extraño. Según los rumores, y como lo habíamos comentado, parece ser que había denuncias del abuso del alcohol, por el cual había sido grabado ordenando un carro lleno de alcohol. Por ejemplo, algunos creen que puede ser implicado en la investigación del gran jurado de Pensilvania. Y por eso es que la organización de los testigos de Jehová elimine a Morris en un intento de distanciarse de cualquier implicación en esta investigación. Y también muchos habló sobre la disputa que tuvo con Stephen Lett sobre los asuntos eclesiásticos, sobre una profecía del gran Armagedón. Ya que si hubiera sido por tema de salud, la organización JW no habría sido tan rápida para eliminar todo rastro de él de la página de JW. Por lo tanto, esto es evidencia de que la eliminación de Anthony Morris del cuerpo gobernante fue como resultado de una acción judicial. Y ahora, el día de hoy, se dice que está sirviendo en la congregación de su hijo y que ya no sirve más en Betel, en la famosa Casa de los Testigos de Jehová. Entonces, si alguien te dice que fue removido por salud, no le creas nada. Esto implica más cosas terribles, tal vez pecados graves. Y por eso a Anthony Morris ya no sirve más en Betel. Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!